Hola, Gaby. Hola, Martín. ¿Cómo andan? ¿Buenas noches? ¿Todo bien? Muy bien. Una noche de verano hermosa hoy, ¿eh? Realmente. Bueno, y con ganas, obviamente, de muchos, de saber más propuestas que se vienen culturales en Rosario, quiero contarles, además, que a partir de mañana jueves, en Rosario, vuelve a aparecer el teatro, en realidad, el microteatro, en este caso, a través de la comedia, el teatro de la comedia, que va a poner en propuesta, creo que alrededor de 14 o un poquito más, de obras de microteatro en la ciudad de Rosario. Por eso está con nosotros Karina Cabo, que es la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Hola, Karina. Neri te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Karina. A partir de mañana comienza el microteatro en Rosario, y a través de esto que ya ha llegado para quedarse, bueno, por lo menos por un tiempo, ¿no? ¿No? Vía streaming. Así es, hasta que podamos abrazarnos y podamos ir presencialmente a ver una obra de teatro. En este caso estamos ofreciendo microteatro, que es una adaptación al ciclo de microteatro a la raíz, en un formato audiovisual, decimos, porque a diferencia de lo que es la filmación de una obra de teatro, se han hecho filmaciones en distintas locaciones del teatro a la comedia, entonces son obras de teatro con una vueltita de tuerca. Creo que al público le va a gustar mucho más. Cuando a la gente le explicamos un poco lo que es el microteatro, que en realidad son obras de 15 minutos en espacios de 15 metros cuadrados, no más, donde el espectador está en contacto con el actor o la actriz. Bueno, en este caso lo va a poder hacer, pero directamente vía streaming, a partir de mañana, jueves, a las 20 horas, cuatro obras de teatro, y también pedimos la colaboración, porque esto es a la gorra, entonces pueden hacer el apoyo a través de una gorra virtual. Y ayuda a muchos actores locales, ¿no? Esta propuesta que viene un poco a mover la cultura, que está un poco paralizada, digo, en esto del teatro, bueno, ir personalmente, ¿no? La gente está un poco, los artistas están un poco inquietos también, Karina. Sí, así es. Nosotros ya venimos teniendo distintas propuestas a pedido del Intendente Hapkin, que nos dice cuidar a los que crean. Y en ese sentido nosotros ya armamos escenario local, que es un espacio donde la gente se pudo anotar libremente, fue una convocatoria durante 10 días, y se inscribieron más de 1.500 artistas, músicos, músicas, actores, actrices. Entonces, aquellos que necesitaban filmar algo, puede ser una entrevista, un disco, una obra de teatro, y ellos pueden después, obviamente, comercializarlo o publicarlo en sus redes. Nuestro compromiso es entregar una obra de calidad, técnicamente de calidad. Y en ese sentido, bueno, tuvimos escenario local, una primera parte, ahora frenamos un poquito la filmación para tener los recaudos pertinentes respecto a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pero obviamente vamos a seguir también más adelante otra etapa de filmación. Y obviamente el sábado pasado tuvimos Danza en Red, que lo vieron más de 6.000 espectadores en menos de tres horas, donde también se le dio visibilidad a los distintos grupos de géneros musicales. Hubo música persa, hubo tango, folclore, los distintos géneros. Y también tuvimos previamente una maratón de teatro y una maratón de títeres. Todo con acuerdos con el sindicato de actores, con el movimiento rosarino de narradores, con los titiriteros. Un poco charlando con ellos y escuchando sus propuestas, es que hicimos estas distintas posibilidades, ¿no? A través del Teatro La Comedia, el Galpón 11, con todos los recaudos, por eso a veces demoramos un poco más en las filmaciones, con todos los recaudos para que se cumpla realmente lo que nos piden, obviamente desde la Secretaría de Salud, estos recaudos pertinentes en el marco de la pandemia. ¿Qué pasa con el tríptico de la infancia, Karina? ¿Va a volver a abrir? ¿Cómo está eso? Por supuesto que sí, ya están los coordinadores, ya están trabajando. No sabemos cuándo va a volver a abrir, porque como decía anteriormente, estamos esperando siempre indicaciones del intendente y obviamente que responda a las indicaciones nacionales y provinciales, pero sí, estamos esperando que cuando se abran las escuelas, cuando se empiecen a abrir los espacios, obviamente el tríptico va a ser uno de ellos, como también queremos que se abra la Biblioteca Argentina o el Museo Castañino o el Museo de la Ciudad. Realmente queremos abrir los espacios, queremos mostrarlos. En un principio será con poca gente, pero tenemos muchas propuestas, estamos trabajando, pensando en ellos, en los ciudadanos y ciudadanas. Karina, invitamos al microteatro que a partir de mañana y va a estar por todo el mes de agosto en principio, para que la gente pueda disfrutarlo, esta oferta cultural que tiene Rosario con grandes actores, que lo pueden hacer desde la página web del Teatro La Comedia. Así es, desde la web del Teatro La Comedia también van a ver allí el CBU, que pueden hacer una transferencia, o a través de miltickets.com.ar, pueden colaborar con lo que puedan, con cada una de las obras. Mañana jueves a las 20 va a haber cuatro obras, y así los jueves siguientes. Gracias Karina por estar en Telefe Noticias. Un abrazo grande. Un gusto, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.